Vale, entonces vemos hipervínculos, ¿vale? Hipervínculo es una etiqueta más, en este caso está asociado a la etiqueta A. Vamos a ir haciendo un HTML como siempre y vamos haciendo el ejemplo. Como tenemos el Emets plugin instalado en brackets, podemos pulsar la exclamación, dar al tabulador y ya tenemos lo que es el cuerpo de nuestra página web desarrollada. Entonces, el hipervínculo, como decía, es de la etiqueta A. Un hipervínculo, como ya sabéis todos en Internet, es cuando haces un clic en un texto generalmente, o puede ser en una imagen, y te lleva a otra pantalla, a otra ventana, vamos a decir. Bueno, tampoco ventana, a otra página web, que puede estar en la misma ventana realmente, ¿vale? Entonces, la manera de utilizarlo es, dentro de la etiqueta A, tiene un atributo, que es el atributo href. Como veis, brackets nos ayuda mucho con la escritura del texto del HTML. Entonces, la etiqueta A nos permite sacar el atributo href, y después de href le podemos decir que nos redireccione a, por ejemplo, Google. Cuando cierro la etiqueta A, automáticamente, bueno, cuando coloco el símbolo mayor, automáticamente me cierra la etiqueta A, ¿vale? Aquí podemos poner un texto como ir a Google. Ese texto queda seleccionado, perdón, queda englobado, dentro de lo que es el hipervínculo, y por lo tanto, cada vez que pulsemos en él, nos llevará a Google. Veis aquí, ir a Google. Haces un clic, y con ese clic, pues te lleva directamente a Google. A lo mejor no nos ha salido todavía, pero puede ponerse varias etiquetas en una misma etiqueta. Varios atributos como el atributo href dentro de la etiqueta A. En este caso es el target. El target dice hacia dónde quieres que apunte ese hipervínculo. Bueno, realmente, ¿dónde quieres que se abra ese hipervínculo? Blank sería en una pestaña en blanco, nueva. ¿De acuerdo? Si le damos a guardar y lo probamos. Das a Google, y veis que te abre una nueva pestaña. Eso es, indicando, ya digo, el target y en bajo blank. Pues poner el target y en bajo self, bueno, son los dos que se utilizan, básicamente. Self, que lo que hace es abrirla en la propia página. Que al fin y al cabo, tampoco es necesario poner nada, porque ya de por sí lo abre en la propia página. En la propia pestaña, vamos. Entonces, bueno, o bien blank, o bien nada, casi. El hipervínculo no tiene por qué ser solamente sobre un texto. Ir a Google sobre un texto, ¿de acuerdo? El hipervínculo puede ser sobre una imagen, por ejemplo, también. Que no hemos visto cómo colocar imágenes, pues ya aprovechamos para verlo ahora. Entonces podemos marcar que vaya, por ejemplo, a la página web de gregoliosker.com Con el target, vamos a suponer, blank. Es decir, que se abra en otra pestaña. Y luego aprovechamos, dentro de lo que es la etiqueta, a meter una imagen. La imagen tiene una etiqueta llamada img y un atributo llamado src. src marca el nombre de la imagen que tú quieres colocar. Esa imagen, evidentemente, la va a buscar dentro de la carpeta en la que esté el fichero. Bueno, entonces, si queremos colocar esa imagen en la página web, tenemos que tener la imagen cargada en la misma carpeta donde está el fichero HTML. Todo lo que decía, la imagen esta, luego jpg, la va a ir a buscar donde esté el fichero hipervínculos HTML. Egem 3 hipervínculos HTML. En este caso concreto, en mi caso está en escritorio, HTML, ejemplos. Ahí. Aquí está Egem 03 hipervínculos. Y aquí está la imagen. Y la busca en la propia carpeta. Como veis, funciona a la perfección. Cuando yo me sitúo encima de la imagen, aparece ya el icono de hipervínculo. Cuando cambia de la flecha a lo que es el dedo. Pulsas en ella y al pulsar en esa lo que te hace es llevar a la página web, en este caso de Gregorio Fernández. Bueno, ¿qué sucede cuando esa imagen que tú tienes aquí, pues vamos a suponer que no está ahí? Está dentro de una carpeta, Egem 03 hipervínculos. Yo cojo, meto la imagen, ahí. Cuando tú vas a cargar la página web, la web no se tiene que cargar correctamente. ¿Veis? Ahí está. No se carga, no ves el código. ¿Vale? Bueno, y para ver por dónde podemos visualizar los errores, recordad que había una pantalla con botón derecho. inspeccionar, en este caso, en Chrome, pero vamos, en Firefox era muy parecido. Y aquí abajo, o bueno, perdón, aquí arriba, hay lo que llama consola, con dos errores, que realmente es uno solo, pero bueno. Dice, fichero logo JPG no he encontrado. O sea, para corregir esto, o depurarlo, tenemos que entrar un poco en herramientas de desarrollador. No viene un mensaje de error cuando tú cargas la página web. No se ha cargado la página web, pues no sería correcto, ¿vale? Estaría viendo un usuario normal y no tiene por qué. Pero aquí, como usuarios avanzados, vamos a decir, podemos ver que el fichero no ha sido encontrado. Entonces, bueno, pues simplemente corregimos eso. A la hora de corregir eso, ¿cómo lo haremos? Vamos, básicamente, hay que indicarles la ruta donde está. Y la ruta donde está no es otra cosa que la carpeta barra logo JPG. La misma regla, vamos a decir, que hemos seguido para colocar la carpeta en la que está esta imagen, podríamos tenerla para aplicarla sobre páginas locales. Es decir, imaginaros que queremos mostrar páginas que tenemos alojadas en nuestro propio servidor, en la misma ruta en la que estamos. Voy a guardar este fichero. Y lo voy a cambiar de ruta. Este ejemplo tres vínculos lo voy a meter dentro de ejemplo tres vínculos. Ha cambiado la ruta, ha cambiado, ¿vale? Bueno, lo primero sería cambiar esta ruta del logo. Ahora ya el logo lo tiene que buscar en la propia carpeta. Por lo tanto, dejo simplemente logo JPG. Pero, ¿y si quiero yo colocar un enlace, por ejemplo, a los ejercicios anteriores? Bueno, los ejercicios anteriores eran, por ejemplo, el ejercicio, o ejemplo, vamos a ver. Ejemplo 01, hola mundo. Cierro la A. En el siguiente caso viene a ser lo mismo. Y en el siguiente igual. Los voy a separar por un salto de línea cada uno de ellos. Un BR. Y BR. Y BR. Ejemplo 2 era. Hola mundo, emets. Y ejemplo 3. Bueno, es el propio de hipervínculo. Lo podemos hacer también. Hipervínculo. Entonces, ¿cómo hago yo referencia a esos ficheros? El ejemplo 01, ¿dónde está? En la carpeta anterior. En el nivel superior, el nivel padre. Fijaros. En ejemplo 3, vínculos, está el fichero HTML, ejemplo 3, vínculos. Y el ejemplo 01, ¿dónde estaba? En la carpeta padre. Aquí. Pues eso se marca de la siguiente manera. Punto, punto, para hacer referencia al padre. Como en Windows. ¿No habéis trabajado alguna vez en MS2? CD, punto, punto. Cada quien sube, está el padre. Pues esto igual. En la carpeta padre, elígeme, ejemplo 1 o la mundo. El otro, lo mismo. Punto, punto, barra, ejemplo 1 o la emets. Me parece que era este, sí. Ejemplo 2, bueno, si va, se da menos. Y ahora, por ejemplo, para este caso concreto, que es la página actual, el hipervínculo, no le pongo a qué carpeta va. Porque ya está en la carpeta actual. Entonces, simplemente dejo el nombre del fichero que está en la carpeta actual. Lo guardamos y comprobamos que funciona correctamente todo. Bueno, en este caso, claro, está en nuestra página web ahora, ha cambiado la ruta. Lo tengo que volver a cargar. Ahora sí. Ejemplo, hola mundo, y te abre, veis, el primer fichero. El hola mundo emets, te abre el segundo fichero. Y el de hipervínculos es el propio fichero que lo abre en otra pestaña. Comprobar que funciona. Y me pregunto. Vale, la etiqueta tiene otra especie de función, aunque viene a ser relativamente lo mismo. Cuando le metemos el atributo name. Si ponemos a name. Lo que hacemos es colocar una marca oculta de una posición determinada. Es una marca oculta de una posición determinada. Entonces, si queremos ir en un hipervínculo directamente a esa marca, hacemos lo siguiente. En este caso, como la marca está en el propio archivo, tengo que hacerlo en el hipervínculo que marca ir a este propio archivo. Entonces, con la tecla almohadilla, o el carácter almohadilla, colocamos aquí abajo. Entonces el hipervínculo pasa a ser ejemplo 03 no sé qué, no sé cuánto, almohadilla abajo. Y cuando pulses en él, lo que va a hacer es ir abajo. Claro, este abajo, si ocupa poco la página web, no se va a apreciar. Entonces vamos a poner aquí 200 saltos de línea. Si alguien los quiere meter a mano, ya sabe. Sin problema. Pero, bueno, BR por 200, tabulador. Ya tenemos 200 tabuladores. Tabuladores no, saltos de línea. Guardamos el fichero y lo cargamos. Aquí. Hipervínculo. Se hago un clic y se va a la parte inferior de la página web. Veis que está desplazada la barra de desplazamiento. Lo hace rápido, dijéramos, no se aprecia. Pero ahí está, ahí abajo. Y arriba, fijaros, en la URL, coloca al final de la URL la almohadilla abajo. Quizá lo más apropiado hubiera sido colocar en esa zona un texto que ponga estoy en la parte inferior. En este caso para orientarnos un poco mejor. Pero vamos, tampoco tiene mayor utilidad. ¿Veis ahí? Estoy en la parte inferior. ¡Gracias! ¡Gracias!